Hay un problema magisterial, un problema que está conociendo ahora el Congreso Nacional a petición precisamente de los maestros. Se habla de jubilaciones, se habla de pensiones y se habla de otros detalles. Pero es el maestro que nos plantea o plantea al Congreso Nacional cuál es la solución y qué es la petición. Nosotros hacemos un llamado a todas las bancadas del Congreso Nacional para que lo más pronto posible se presente al Pleno el proyecto de reforma de ley del imprema. Nosotros como jubilados ya no podemos seguir esperando, compañeros, a que esto se le dé más largo. Hay muchos compañeros que han muerto esperando que tener ese bono de esos 400 mil lempiras. Hay compañeros que lo esperan porque hay mucha calamidad dentro del magisterio jubilado. Sabemos los altos costos de vida, el alto costo de la medicina, las enfermedades bases que padecemos. Y eso no es posible que porque una serie de gente se oponga, no se le dé el paso a la aprobación de esta reforma. Sabemos que no es posible que todo el mundo esté de acuerdo con la reforma a la ley. Hay gente que está opuesta. Hay gente, bien sea políticamente o bien sea por política gremial. Pero sí nos vamos a encontrar, si estamos esperando que haya un completo acuerdo entre esta gente, va a ser difícil. Así que hacemos ese llamado al Pleno del Congreso Nacional, a las diferentes bancadas, para que no se le den más largas a esto y que se apruebe esa reforma a la ley del imprema. Ya hay promesa de imprema para dar los 100 mil lempiras a los compañeros jubilados con lo del decreto de las 60 rentas en vida y se va a cumplir. Pero también hay gente que está esperando los 400 mil lempiras. Así que agradecemos que nos haya invitado aquí al Congreso a esta audiencia en donde expulsimos nosotros la necesidad que existe en ese sentido de parte de los jubilados. Agradecemos al doctor Hugo Noé Pino, al compañero maestro y diputado Cazaña por habernos invitado y les solicitamos a ellos que lo más pronto posible presenten ese dictamen al Congreso y al Pleno para que esto sea aprobado. Con la Cámara de Edición de Javier López les informó Jorge Cuán.